Inician manifestaciones masivas de docentes a nivel país. En la capital departamental comenzó en la mañana de este miércoles, donde docentes de la Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay se congregaron frente al Instituto de Previsión Social de la Ciudad. Sí, estamos viniendo de los diferentes puntos del distrito de Itapúa, principalmente para reclamar a este gobierno el incumplimiento del acuerdo que hemos firmado el 20 de febrero de 2017 para instalar la carrera profesional de docentes. Ahí se firmó con toda la organización del Magisterio Nacional que tenía que haber reajuste del 16% por cuatro años. Tenía de 2018, 2019, 2020, entonces 2021. Y ahí íbamos a llegar al tan allenado salario básico profesional. Entonces, hasta ahora el Ministerio de Hacienda no ha remitido el anteproyecto de presupuesto que incorpore los reajustes que hemos firmado en este año. ¿Esto sería para a partir de enero? Nosotros reclamamos que tiene que ser a partir de enero, porque en el acuerdo establece claramente que el reajuste se tiene que dar desde enero de cada año. ¿Es retroactivo? No, no, no. No tiene que ser incorporado desde enero. Entonces, también reclamamos que haya más presupuesto para escalafón docente. Escalafón docente, entonces, para que los docentes cobren por las capacitaciones que hacen. Tenemos muchísimos docentes que es Magister, tiene título de grado y hasta ahora cobra el mismo salario que un docente Nobel. Ratifican el pedido de cumplimiento a cabalidad del salario básico profesional del docente del 16%. A esto suman el pedido a una mayor eficiencia en la gestión de alimentación escolar. Además, protestan contra el nuevo establecimiento de la ley de jubilaciones y pensiones para docentes.